hola bienvenidos a un nuevo vídeo y llegó la hora de abrir los regalos aquí angeli invitó a sus amiguitas y a sus primas a que le vinieran a abrir los regalos que la acompañaran aquí porque ayer ya no los abrimos y bueno angeli si abrió uno ese fue el que abrió ya angeli que como le dijeron que venía su prima lo regaló y le dijo que venía y angeli se emocionó y los sacó y ya los usó y te quedaron cabal también bonitas de color por qué como le preguntaría a tu mamá y miren ahí están bien bonitos a eso es de los patines yo pensé que sólo se venía tiene más piezas o rueditas qué bueno y ahorita va a abrir el segundo regalo angeli esa bolsa está bien bonita mira tiene estrellitas qué mi amor oh botó su teléfono ya lo va a quebrar ah es que le pasaron le cruzaron las cintas no no eso tienes que pasar te lo voy a hacer yo y ya le abrí la bolsa ahorita lo va a sacar ella qué es zapatos de pulseras mmm ah el año pasado también te regalaron de eso ah y se pueden hacer animalitos ay qué chulos qué bonito está bien bonito no dice de quién es ese regalo este no es ese regalo mmm pero está bien bonito me amé ahí el tercer regalo pero si te trajeron bastantes regalos angeli para hacer uñas quiero ver quiero ver ay qué bonito miren eso uy qué chulo y un pintalabies creo que también a ver este no yo creo que son sólo para las uñas ajá y un pintalabies eso creo que es un pintalabies para qué para adara ah eso es de adara sí no 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 такая ah no no nada no 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 vsta Trae todo eso adentro Para dibujar Las bolsas deberías de bajarlas Para que no te confundas Mira que hay otro regalo Estaba metido ahí en las bolsas Y ese, ese está Ahora este si venía con dulces Y me lo regaló mi amiga Nashley A Nashley Y ese No, tampoco dice va No, tampoco dice Pero solo es de dibujos Una blusa Sí mi amor Y así te va a quedar Angeli Y descenderla bien quiero ver El color me gusta Azul A apretadita te va a quedar Te va a quedar bonita ¿Qué es esto que es? Un vaso Un pachón Un vasito de Qué bonito Y da luz mira Llenos con ochina Le decía a mi mamá Comprame uno Pero en cada uno Creo que 150 costaba Está bien bonito Sí Un perfume Para que vuelan También más Sí Para que vuelan De princesa Mira Vamos a ver Este es el que más me gusta Baja las cajas Este me emociona más Porque Están bonitas para guardarlas Cuando nos inviten a un cumpleaños Las reutilizamos Están bien bonitas Y si no están así Rotas o algo así Sí se guardan Ese tiene Viene bien Tapado con tape Y ahora sí Vamos a ver Qué es Un perfume con una crema Qué bonito el color Tren Y trae más Quiero ver Ángel Dale vuelta De una linterna Como despacio Quiero ver Del otro lado Ahí donde Tiene la foto Ahí de ese lado Que la tienes Ah Será que así es Sí Ah no Es como una luna Creo ¿Verdad? Sí Pero es linterna Émilie Émilie te lo regaló Émilie ¿Qué le regalaste Émilie? Yo ya le dije Estaba bonita Ah Puchica Qué bonita Otra bolsa Mira La vez pasada También te regalaron Bolsitas Sí Pues Esa también Y si las usa Ángelie Ahí andaba de cambiar Le va a combinarse las bolsas Este no sé Este ¿Ese de quién será? Solo maquillaje Ah Qué bonito Yo antes cuando era pequeña Y mi mamá me compraba mucho maquillaje Me gustaba Está bien bonito Pero sí De verdad Sí Hice bastantes regalos Y bien bonitos Casi la La mayoría de los que vinieron Pues eran Más familia Y los más cercanos En osito En osito Qué bonita Tiene cipas Yo cuando era una escuela La mía tendría también una así Ay qué bonita Aquí te puede meter de todo Sí No decía quién Tampoco Todos me dieron Que yo me compro Que me lo regalas Sí Sí Ahorita sí te decía ¿Quién me lo dio? ¿Quién te lo dio? Este para mi primo Tancho Y Cati Te trajeron dos regalos A ver qué te regaló Tancho Y el otro que los regalos más pequeños son los más buenos ¿Quién dice? Tancho Es muy bien Ah Ahí solo tienes que llevar los billetes Mira mariposas Ajá De esas las usaba Yo se las ponía Los ganchitos de hiena Y el otro regalo Ay Es igual a la que te dio ¿Quién? A Dara Sí a Dara igualita Son tres que tenés Dos igualitas Y más Y la otra Entonces se confundieron Es el que le regaló a Dara dice Y el otro no era Es que tiene grapas a los lados Ajá Esta tal vez para que no se arrugue Ajá Una bolsa Esa es una cosmetiquera O también para meter Crayones Para que te hagas trenzas A mí me gusta mucho Lila Pero igual A mí me gusta Los cosas Pántalón ¿Y ese? A ver ropa Ay mira ¿Y ese quién te lo dio? A ver Este se no sé ¿No viste quién te lo dio? Creo que es un miller de Un metal yo creo yo A ver Una playerita Y un pantalón Un pantalón Que bonito O un calzoneta es Yo creo Sí calzoneta es Un short Mira A mí me gusta Este short me gusta Ajá O no fue la Noemi O saber Le voy a preguntar ¿Qué te dio? Ay no No la Noemi Me dio Uno del cross Increíble Y lo del cross Y lo del cross Y lo del cross Y el cross Y el cross Y el cross Y el otro ¿Ese quién? Sabes Sabes Más ropa Una playerita Hay un gancho Mira Un unicornio Esa está más grandecita Esa sí te va a quedar Aunque la azulita Se ve pequeña Pero yo creo Que es apretadita Porque tiene Como elástico Mira Y ese tampoco Tiene nombre Tiene nombre Otra gente Igual Pero lo bueno Pero lo bueno Es que no vienen Del mismo color Pero yo dije Que Tres caras No vienen Y este grandote Mira El último grande Y después Esos dos Quién Quién Es una lámpara Porque ahí se ve El cable Otra lámpara Porque ¿Quién te regaló La lámpara? Esta la que tenés aquí Mi mamá Me la compró Dale vuelta Para que se vea Para acá Sí Es un bonitero Este es un bonitero Ajá Y ahora Esos dos Esos dos son iguales El La bolsita Este está abierto El otro Ah Ese no venía Una roción Para que huela rica Ajá Y Este otro Mira Es ropa Más ropa Más ropa Otra playera Creo que hay otro Realito Porque hay uno De Frozen ¿Dónde? Ah Estos son Del 1989 Ajá 1989 Ajá Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya lo Pero sí Recibió Bastantes regalos Y todos Están muy bonitos Ahí gracias A todas las personas Pues a la familia A los conocidos Que vinieron aquí A la fiesta de Angeli Que nos vinieron aquí A acompañar Estuvo todo bonito ¿Verdad Angeli? Sí Ahorita lo que quiero ver Es esto A la lámpara La lámpara Bueno Entonces aquí los vamos A dejar con este video Y nos vemos En un próximo ¡Adiós!